Es muy importante para nosotros, yo como mis mejores 10 visitas por video Papi, si es un promedio por lo menos No, que nos gustaría Que te falta conseguir un partner Que yo, ok Amor, te está impulsando para que puedas Despegar Ok, D1 Mira, primer equipo que veo que es rojo, marico Vas tú Siempre son blancos, negros, azules, marico Pero nunca rojo, marico Ojo Que gol, marico Porque somos visitantes Que muy bien Ya, vamos Vale, vas tú Watch out con el tipo este A ver Imagina que había alguna cosa así Ok Ahí está Ok Coño, este tal vez la vaya a tocar, super Uff, lo menos la esquivé No, pero lo con la bala paro Si, la esquivaste, sin duda No, 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 no se ha tratado con lo de a eso Ya quedó clarísimo Uff, la esquivé Ya, ya No me dio el tiro No pasa nada Aquí tampoco Ay, rebotó entre ellos, marico Voy para allá Listo Pila Uff, que buena, que buena, que buena, que buena Papi, yo dije, no papi, salga, entro Papi, es que se vio como te frenaste y todo Ojo Y andré Oh, la sacó F**k Uff, uff, holy sh** Ta bien Holy moly Surrader Siempre es así Tiene todo la pinda Qué buen call, hermano. No, papi. Vamos, pa. Ahora el siguiente gol, sí. Watch out. Uy, la esquive. Yo también, marico. Uy, la esquive otra vez. Me bombeó, marico. Vale. Buenísima. Tú la tienes, tú la tienes. No, tú la yo no. Iriga, Iriga. Qué huevo. Sí, al litro, marico. Dónde están los left, ahí. Sí. Fue demasiado cutre. Ese fue el único peito que tenía. Coño, son resistentes. No, no. No, mamá. Es que es como estamos en minutos temprano. Uy, Nixon detrás. Papi, no puede ser. ¿Sabes cuál fue el error? Yo vi que sí. Mi error. No, pero sabes cuál fue mi error. No, mi error fue que yo pensé que salía yo y cuando te vi yo, oh shit. No, mamá. Dale, va a ser tú. De por eso ya están resistentes, papi. A ver si nos va a costar cagar en su rango. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ver Picin espeutos. No, no. No, no. Recpa. No. Vamos a bastir Vale Claro, eso era lo que quería hacer el segundo Mierda Listo, bol Si sube, no me sale ¿Dónde vas a hacer tus 5 goles en 2 minutos? Por nombre Ahí está Ya pensado yo que no lo iban a hacer nunca Helicoprion Esta esculia tan rápido, ¿no? Subí y todo, a no ser que división La verdad que tú sentaste como 8 divisiones en esto En esta cola Ya no salta un sello, estoy distancado como tú, no venga No, casi, marico Jugamos como 5 ranked, ganamos las 5 Yo era oro 3 vision 1 Yo era oro 3 vision 4 Y tú eras oro 3, marico Y tú eras oro 1 Fueca, oh Puro feca No, yo estoy estancados en En platino de 3 vs 3 Mierda, ese rebote fue muy malo Dale tú Eso Estoy parado Que cutre fue eso, marico Que cutre fue eso, marico Dale para atrás y yo trato de interponerme No, no ya sabe Ahora sí, quita, quita, quita Vuelta, papi Jejejeje Mierda, ahí loco me la neutralizó Me volvió a atravesar la pelota aquí También Ah, estás tú, ¿no? Jejeje Buen padrón Voy a tratar de llegarle Vale Uff Esto es poquito negro pero creo que puede salir algo bonito aquí Uh Que falso Oh, espera, tú me bombeaste a mí Porque yo llegué adelante tuyo No, yo fiel o no Mira, 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 mira Mira, mira, mira Yo vi que le... Tic Hasta me empujaste y todo Ah, vas tú Tengo un die Uff Uff Buenísima, marico Que buen boom Que buen boom Que buen boom Parico Que buen boom Lango Mira, mira, mira Es que la dejo, la dejo Pum Lo que no Yo como que puñera Teame combo Marico, lo voy a chocando O sea, cabrón, madre Verás con tu team Que yo lo choqué Es que O sea, cross Yo sé que lo chocaste Pero el coño tiene cero puntos Marico Uy Ajá Ajá, un toque No me deja Un toque, le des más Voy a ver que tal dejas suelta Oh, hazla Te voy No me ya ¡Loooooo! ¡Qué, marico! No me das que lo que quieres é bajar Si, marico Marico ¡No, marico! ¡Omega! ¡F! Pero super F Ok Quiero creer que eso es un... Vamos a ver, defende nada más, defende nada más Ni que coñe, no pienso... Rigame en ranked, estamos locos Ok, hágalo Donde uno empieza a defender nada más y de repente no meten el pipí Que el bicho es Murden Master, una mera así De Grand Champion, de Asper Predator Y tú te metes al juego nada más, joder De repente saque aquí una R99 puyán Y nos fusila y nos mata, ¿no? Ya la verdad, me pasé de largo Fuck you Splatí Ah, mira, subí Vamos a reportar al mar de todo ese Es que ganemos gracias a ti, pero lo que hiciste está mal Exacto Uy, no iba el 300, ¿no? Qué caca el malo, por cierto, tengo que decirlo Cómo se reporta, mera que aquí Report ¿Cuál es esto? ¿Cuál pongo? Yo le puse actitud antideportiva Marico, literal, esto es Estados Unidos Por favor, ayúdalo Está muriendo Y está la enfermera ¿Él tiene seguro de vida? ¿Él tiene seguro de vida? ¿Seguro de vida no? ¿Cómo es? ¿Seguro médico? ¿Tienes seguro médico? No, te jodiste entonces Jajaja Pichismo, marco Vengas tú Esto es algo Ey, estamos en USA Y llegué a 500 ping así de coñazo A ver, con el CPO es de tu conexión, I think. Oh, no. Dale. A ver, ya está necio el merdito. Dale para atrás. Dale. Voy para atrás. Bah, la cague. No, yo no voy a parar de tiempo, coño. Traté de saltar para atrás, pero hice una voltereta en el sitio, mareco. Creo que porque iba muy rápido. Sí, yo ya también aceleré mucho. Porque pensé que la pelota iba a mover más duro y... No vale, pero en mi cámara se ve como que yo estaba haciendo el payaso. Watch out, watch out, watch out. Ay, mareco, yo vi que se lo había dado. Ay, Dios mío, Nixon, ensériate, papi. Ay, es que también quiero subir a platino. Yo también estoy ensériado, mareco, pero ¿qué quieres que hagáis? Sí, 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 sí. Dale, dale. No, aquí no. En la anterior que estaba súper fácil de parar, pero no la paraste. Dale, papi, es un error. ¿Qué pasa? Vamos a jugarla. Qué loco. Síguela, 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 porque yo no puedo llegar. Síguela, síguela. Oh, shit. Viste, coño, ¿a dónde te va a venir? Me vas a trompar ahí. Me tromparon a mí, mareco. Voy, voy, voy. Creo que se la puedo guardar. Bueno. A ver qué coño me la va a guardar a mí. Yo le corté la vida. Oh, shit. Menos mal, medio tiempo yo levantan un poquito. Uff, papi, la mandó pa' puerta y directo. Alto gol. Sí. Mira cuando se voltea que la toque. No, no, tienes que ver, mire eso. Ya chocho vi y dije, no, vale, qué loco. Qué loco, qué loco. Estás drogado, hermano. Es cierto. O a la sepi que el bicho empieza a hacer goles en propio, ¿sabes? Qué buen save. Vale, echa pa' atrás, echa pa' atrás, echa pa' atrás. Ah, bueno, dale. Mierda. Casi la agodí ahí. A ver, ya voy pa' atrás. Mierda. Y tú ya le dio, ¿viste? Dale, dale. Uh, qué buena. No, 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 no va a poder ver esta. Ay. Me marqué un cross importante ahí. Ahora corre, marico. Guarda save, ¿viste? Mmm, dios mío, no le llegué ahí. Agarra el litro y vente. Uh, qué buen coltazo ahí, marico. Mierda. Lo mismo. Muy buenísima, papi. Guau. Ese tic en esa... Marico. Nadie se esperaba. Esa magia, magia. Ja, un marico. Guau. Mi cerebro está tu... Como un reloj cú cú, marico Ojo? Mierda Llega, llega o no llega? Nah No tiene nitro ¿Dónde tú todavía le llega? ¿Dónde tú? Ah, se la puse muy pancita rápido No llego Ah Uff Mierda, mandaron niños para allá Lo peor de todo es que ese video la tocaste, tú sabes? Ajá Ay, le pasé rozando, marico mala mía Ah Mardición, que ladillas, siempre nos empatan Bueno, nos pasan porque ya estamos empatados O sea, exacto, no, ya no estamos empatados, nos pasan Ah, Dios mío Uff Que ladillas La podía hacer bien ahí, mardita sea Ay, coño, loco me acordó Buen caso, marico Verga Ladillas Nah, ya, creo que se acabó No Dos minutos Bueno, pero bueno, los bichos si le dan, no le van No, bueno, porque Está difícil Si hacemos otro, maybe Pero es que ya estábamos a uno Y barito podemos estar a uno No, no te pongas nervioso Solo hazla, marico Si te ves así Me pones nervioso, a mí Que aprovechar los errores de ellos, marico Como ese Ya vamos por debajo, marico Sí, pero Y vamos dos goles por debajo Porque ya estamos Estamos verdes todavía Muy verdes Los bichos van a querer aguantar lo mejor que pueden Y más un coño Buenísima, marico Papi, no jura No, ahí está Jaja Yo la vi y dije Papi, jame dale Pum Yo cuando vi que ella la tenía muy encima Yo dije No, mejor no No asalto Voy Vas tú Papi, qué buena What a save Papi, ahorita es el Nosotros sabemos que tenemos que aguantar dos minutos, marico Como uno sucio Ah, vas tú ¿Qué pasa? What the fuck? Uy, marico ¿Por qué le paso por un lado así tan feo? Cada vez que hacemos eso Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás Dale para atrás, dale para atrás Estoy yendo para atrás, estoy yendo para atrás Vale, no va, no va, no Me cagué Ah, no me dio el nitro ¿Voy yo? Si Eso, porque yo no tenía nitro Mierda Me la quitó en la cara Eso, buena obstrucción ahí Si te lo mire pendiente, no se llena, venga Me iban a explotar, ¿sabéis? ¿De pana? ¿A maldad? Si De no ser porque salté Es más, no sé cómo la pared, marico Sentí demasiada presión encima mía Uy, me jodió que la di yaa No tengo nitro, viste No tengo nada, nada Posicionado Ok Ay, marico Oye, he apretado el nitro, marico Porque estos bichos siempre nos hacen un gol Que la di yaa Ayy Y esos chutcacas así, cutras, marico Que la di Uno se hace los redirectos bonitos Flashbacks Ay, que hablas, marico Porque siempre sale a su favor Y te mismo eres atravieso Ah Que buena, creo Ah Maldita sea No, no tenía nitro, marico Sigo sin tenerla Al menos que la consigues pagar un poquito Pum Pum No Uff, que pum, marico Vete para atrás Yo le doy No Uy, maldito hombre Casi, casi, casi No Dejala caer, deja la caer, deja la caer La canción esta no me ayuda en nada Pila, 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 pila No Agh Delgación Agh Division down, bueno Division down quiere decir que si me van a subir, si ganan Así que bueno, para arriba, voy a intentarlo Agh Lucifer am friends No 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 se siente bien, no se siente bien. No se siente bien, no se siente bien. No se siente bien. No se siente bien. Juh! Me asustado. Yo sabes que lo que no me gusta a mi es las ruedas de colores. Que cuando nos tocase peleras de clan me veo ridículo. Si, papi, concícate, no importa. No se siente bien. Vamos a tratar de hacer que sucho es en su render. A ver si... C***, estaba en una partida, que le dije. Ahora tengo que ganar dos. F***, me quito el nitro. Uy, dios mio. Falla la poquitud de lo que es bueno. A este si le va a dar. Obviamente le va a dar. S***. Eso es todo. Vale, vas tu. Venga. Venga, agarrete al verga. Dale, dale tu. Abre cancha sopa. Abre cancha sopita. Uff, casi. Ahí está. Verga, haces el toque así. Ahí lo llevas, crack. Ecclicle... Cal... Cuick... Mierda. Mierda. Cuidado Cuidado Uff, muy duro Si, estaba durito Ahí está Me tenía que darle más duro acá Ese toquecito No, ese toque fue perfecto Era ponerla en el arco de la puerta Exacto Un poquito más duro hubiese sido más fácil Más como bate, pero por lo menos llevo No, no, ese está bien, ese está bien Perfecto Papi, recuerda que no hay nada mejor Para un rematador que una colocación sencilla Grabatelo Mierda Y a ver que ya la cague ahí con el rebote Ah, me torcieron todo, marico Y ese se me lo ha parado, ¿no? Le voy, ¿no? Me he cambiado de banda Lleba por atrás, yo Eh oh Ay, queược buena, papi Also es la risa esa anuncia No me da dolor Puta Y ahora me pase Estas muy bien parado Papi, listo Esto es su render ya, porque en un minuto si te goles esto no es Miramelo punto Borralo papi Marica que todas las asistencias que has hecho han sido buenas No son vainas tipo, ay no es que la toques No, 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 han sido asistencias pues Asistencias de verdad Pasen buscando el pase Exacto, asistencias de verdad No, no estás rascando la kill pues Ah, la verga Dale tú No, dale pa atrás Vamos a reposicionarnos Oh shit Diablo Tranquilo papi, hay esperanza Yo cuando lo vi Yo, mierda, es muy tarde Dale más gasto Mierda, me fui Le entro Le entro, no? Ajá Me bombearon papi Ay papachongo Saca la maldita Mierda, que buen saque me hizo Mierda, por qué nunca le llevo a eso Dios mío Si yo le llegase a eso sería esto Fantástico No, nada Raúl No, nada Así le falla, pensé, no le iba a ir a dar Tengo a Light, cuidado Mmm, la falla Vale, cuidado Si, yo creo No, no, ah, la falla, la falla Mira que Listo Vamos, una de más, papi Se te está subiendo Horrible la vez, ahí está Venga, estoy en un punto en el que uno no sabe si son los servidores Si es uno mismo Eh, ustedes son los mismos Si Estos son los con los que perdimos, no? Son los que acabamos de ganar, marico Nosotros ganamos, nos ganamos como clan, marico Nos jugamos como clan, no? Si, jugamos como clan, creo Lo único es que éramos amarilla, eh, naranja, eh, rosa No sé Lucifer and friends, marico Acabamos de ganar contra esos coños Ok, alemán Es más, es tan así Que yo le escribí al final Who's Lucy? Lo único es que no me dio tiempo Estoy streameando? Oh, si Vamos a tratar de que esta porrida sea la buena Tiene toda la pinta de que si ganamos No me van a subir Porque tú sabes que, lo que fácil viene, fácil sea Chutazo de re bicho Pero el bicho eres tú No, pero eso es un chute que haría el bicho así súper potente para el balón, ¡pum! Es true, es true, con cualquiera de las dos patas, y cualquier ángulo El simplemente... Es que él era súper bueno sacando la falda Era En el Macheter, si no me equivoco, ¿no? Ejá Uy, la sacaste Ah, yo no llego Pero... Ah, ¿qué? Ah, la verga Papi, ese reo te me agarro fuera de base Me la paro Mierda Uuuuuh Ok Voy... Uy Gracias, Pati, no nos mando Ya, marico, por favor Voy... Jajaja Jajaja Vale, esa mierda ¡Whaarase! 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 Es como no hay nitro para salir Ay marico dale para atrás, o bueno, haga los bichos No, 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 va para adentro Mmm, voy a pasar por encima y eso ya sea bueno Ay papá, para atrás, para atrás corriendo Virga, yo lo doy Agarra este nitro de aquí Yo ya tengo nitro, pero yo estoy esperando el pase Marico yo, es que tuve que arrancar porque el coño me iba a explotar Y prefería no perder la pelota porque la pelota sigue siendo nosotros Joda Pailada marico Ahí fue el derrape No sé A ver Watch out, watch out, watch out, watch out, watch out Ya que ahí viene el otro Ah, fuck, no tenía ni otro paso bien Nadie, no le llegué a nadie No más tenía 12 Temos que hacer unos 7 goles otra vez Vamos a tratar de hacer un percarador Será todo el nitro que tenía Bueno También es que al derraparte que estés muy atrás Si estás derrapado exactamente abajo de la pelota, maybe No le pido Y no le pido Mira, va para atrás, va para atrás El palo, va para atrás Que rebotes tan cutres, háganlo para mí A verga ¿Estás jugando a corta nolas todo o qué? ¿Estás tú? Exacto Yo sí que estoy en positioning Ok, no me esperaba eso tampoco Esto hay que decirlo Verga la mesa, la llevó para la puerta y todo Yo le llegué después de que entró Era una verga muy rara, marico Casi la pará, de hecho No vale, papi, que sí se puede ¡Ah, qué piquiña tengo! Él me saca así y yo le saco así Y casi se la corta Cortasela, nada, Nixon, está jodido, ya gol No tenía nitro, marico, nada No, papi, pero que te voltees, papi Yo lo estaba interrumpiendo para que no llegues al balón, marico Prefiero o que le termine de llegar o que te devuelvas Que se la cortes, o sea, que no lo dejes pasar Marico, me la quito otra vez Eso que lo estoy sacando como siempre Me la quito otra vez O sea Que es la corte ¿Colera tia? ¿Qué dice? Súper sincero, no me caen, marico Ni se quiera Voy No fue muy duro, pero por lo menos Tienen uno un poquito atrás, así que Bueno, ahorita lo tiene adelante Oh, shit Mierda, se las puse, creo Y yo le quité la vida a un merdito ese No tengo nitro, marico No tengo nitro tampoco Voy adentro a meterme o a intentarlo Nah, marico, nos bailó No podía subir Está bien Aunque no puedo subir, soy yo Marico, la otra Voy para allá Ok Ay, maldición Ok Ok What? No fue safe Míralo Eso hay que odiar al bajado Ah, vale Fire ¿Por qué es fire? Pega papi, ya Porque este va ahí como que no está haciendo un cerullo ¿Estás jugando, Nixon? ¿Aló? Sí Sí, estoy jugando Creo Estás callado, marico, no te mueves Entonces digo, papi, me estás asustando No, es que no muevas Es que estoy esperando hasta que hagas algo Que vengas Y cuando vienes lo pelaste Eso es todo, papi Y vamos por debajo, marico, en qué momento no hicieron tantos goles, marico A ver Buena Y nada más empatamos, marico Acabo de hacer dos goles y de Y pa' empatar, marico ¿Todo me estás jodiendo? Te diste cuenta que tenemos 6 safe, ¿verdad? Entre los dos Dale No voy a ir pa' los lados Me quedo aquí en el medio Porque Todo puede pasar Va, 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 va ¿Para ti? No puede ser Uff, buenísima Ahora voy a ir pa' los lados Vale, yo también me quedo en el centro Sí, quédate en el centro No salgas pa' los lados Mira Mira, la puedes sacar ¡Ay, me bombearon! Mátala Déjala Escribe fire, fire, fire Pues, marico, los bajaron Sí, sí, ya te sugero Sí, sí, ya te sugero Parece este Luka, el de Smash. PK Fire! What is it? Pones el PK Fire! Es Luka, ¿no? Es Ness el que hacía el PK Fire. Eh, creo que es Luka. No, Ness. Cualquiera de los dos, pero los pameaba a los malditos. PK Fire! PK Fire! Y tú tratando de mover a ti Lucho. Tu, 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 tu. Ah, marico, de panas. Una partida me dejó. Ahhhh. ¿Qué quieres hacer? Estás forna allá con otro mapa. A mí no sé. Yo lo que te puedo decir es que yo creo que Dreams va a tardar más de lo esperado. ¿Cómo? Yo creo que Dreams va a tardar más de lo esperado. ¿Sí? Sí, porque... Mi tía como que ya tiene plata y le pregunté si ya me pudiera regalar cumpleaños. Y me dice, pero ya te ha dado muchas cosas, no sé qué. Y yo... Sí, no, yo sé, me ha dado más cosas porque yo no cumplo una vez, sino que ya tengo 22 cumpleaños encima. Y yo dice, no, pero ya te he regalado algo para este cumpleaños. Y yo digo, ajá, y bueno, ¿y qué fue lo que me regalaste? No me acuerdo. Esto sí, ¿te acuerdas que es mentira? No, pero yo sé que te he dado muchas cosas. Y ahí se enfrasca con eso y me está baiteando. Yo pensé que sí, podría tenerlo para esta semana o a veces. Me acuerdo de un amigo que tenía un hermano mayor. El hermano mayor está todo el día caminando en la calle, metiéndose en vainitas chungas y tal. Y entonces los papás le compraron una Wii U cuando cerró la nueva consola a ese coño, al hermano mayor de mi amigo, para que se quede dentro de la casa. Si digo, yo que tendría que haber metido a Comegato en la plaza y tal, de marihuanero y tal, de plaza para que me esté tranquilo en la casa y tal. Un segundo marico que estoy me temiendo. No lo demas, vaya, vaya, vaya... Marico, hoy me paso... ... una vaina. Cuando yo me pare... ...y... me vine a orinar. Marico, caras, yo creo que yo nunca había orinado tanto en mi vida. pero es que fue tan hardcore tú sabes que cuando uno orina el agua la poceta sube un poquito pero marico de mentira era unas tres o cuatro veces más con más agua de lo normal y así y los chorros en estos y después para hoy aspectos titan fall cuánto pesa titan fall dos 23 gb ok sí marico tú sabes algo divertido yo tengo unas tú sabes que me lo pasé jugando league of legend también marico yo no jugó oro desde hace mucho tiempo marico casi que desde que empecé clase esas fallas iguales con ley marico y esas personas las pueden mandar así por envío es el detalle porque es que el detalle es que tuvimos en caracas y de todas formas quién coño abre la puerta esas llaves con quien quedaron por lo menos estoy pensando esa pese a lo que le falta de una tarjeta gráfica ahora que le recuerdo tampoco es que sí es como la de ricardo lo que le falta es una 1050 y es la de ricardo yo no sé te lo digo así sin que me quena por dentro desde 1050 desde una tarjeta gráfica 1050 o 1050 ti que ajá son de las son viejas pues una tarjeta gráfica de hace dos años es lo suficientemente pullada como para correr fuerza en 60 fps en ultra marico te lo digo no te lo digo lo de dragon ne es igual marico se ve igualito marico sí 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 sí, lo sé sí, yo también lo he jugado en HD y es una monda bueno, no es que es una monda pudo ser mejor eso es lo que esa es la palabra correcta que la di dream estoy viendo algo en otro jueguito así claro que es que ese dream se ve brutal disculpe que juego es este code bane lol canden cadenz of hirule es chivias devil mccry 5 lol bloodstain ritual of the night ionfury marico blue protocol yo lo tengo abierto yo tengo una página abierta para que no se me olvide si genshin impact que son de los creadores de honkai impact doubtless que? está como en número 4 marico en los más difíciles del año pasado y el primero es tiene que ser Sekiro te imaginas marico yo soy una bruja o que? si marico Ricardo tiene ese juego y ni lo ha jugado marico ni siquiera lo ha abierto marico si el tiene God of War tiene un Sekiro el 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 nuevo pues ese God of War tiene ese tiene Sekiro tiene Days Gone tiene Nier Automata tiene Final Fantasy XV tiene tiene un poco juegos tiene Spyro Trilogy el único que ha abierto es Final Fantasy así ¿Qué pasa? 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 Que tiene la cabeza en el pecho, marico Congelada Si cuando tu pasas fortuna Te salen como se ven Y tienen la cabeza en el pecho Así Y la cabeza habla también Crossopla, crossopla Y me salió Kaylin Vamos a ver que más, que más, que más Una puta mierda Lucien Vice Que cutre marico La skin de Cali que me falta Y si marico La skin de Cali La skin de Cali Gracias. 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 ¡Mare... Co...! Estaba abriendo la tienda de League of Legends, que sabes, tu tienda. Y me salió la skin de Akali que me faltaba. Pero yo no he un detalle. No tengo la prestigiosa de KDA. La tengo todas menos esa. No sé en qué momento me interesó comprar tolas aquí en esa mardita, pero ya la tengo. Es más, ya va. No, aún no tiene la suficiente maestría para pasar a... a mis compaches de R que son Blizzcrank y Ares. Ni siquiera el Cosmao. Paladín. No. Tú sí, ¿verdad? No lo tengo actualizado. Es más, con esto te lo dejo. Ni pintas al lado lo tengo. Creo. Llegó la hora, hermano. Lo que nunca pensé que iba a hacer. Abre Fortnite. Sí, a verlo. Sí, a verlo. A ver ver el cuco. No. No. No.